¡Suscríbete al canal! 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 Llega el día de Tito Lewandowski, Mario Hoy está para hacer grandes cosas No todos la meten como este Cuidadito que es un goleador Que donde pone la mira Ahí va la pelota Ahí falta pero lo deja seguir Francisco Es un festival de toques El que está dando el Betis Pero tienen que acercarse el gol El príncipe guardado Guido Rodríguez Acá con esto ganan Crono cajada Decide hacer el pase corto Marc Bartra Regresa en la pelota guardado Hacen circular la pelota No se están desesperando para nada Con esto pasan a ganarlo Y han conseguido alejar El peligro era buena El chelé muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Le van a sacar la amarilla Sí señor Sí señor Para mí Muy bien Muy bien Pero así también le quieren disparar No le van a hacer daño alguno Esta es una llamada para Roberto Escribano Repetimos Roberto Escribano Se podía venir una ocasión clara después de eso Pero le llegaron bien Pelota para Joe Félix La tiene de nuevo Joe Félix Gran respuesta del arquero Y la bocha lejos Ahí se viene el cobro del tiro de esquina Con el que se puede poner arriba El público siente Que sus jugadores Pueden llegar al gol Tiro de esquina Y no más Frenkie de Jong Frenando Y el ataque rival Ha regalado la pelota En un lugar increíble Joe Cancillo Lewandowski la tiene Ahí le queda el tinto Lewandowski Es increíble El árbitro que pita Penal para el Barcelona A ver qué pasa en este banchón penal Atento que continúa el juego de la pelota Bueno y este no pudo ser Hasta ahí llegó Y es así como llegamos al final Del primer tiempo A descansar Robert Lewandowski fácilmente Puede solucionar Lo malo que ha sido Su primer tiempo En no salir al segundo Por ejemplo Bueno si siguen así Yo creo que al final Van a festejar Hay que esperar un poquito La actuación individual De este muchacho Es buena Y el... Se mueve la pelota Esta segunda mitad Arranca A ver si hay ganador En esto Eso se llama Proteger el balón Ahí mueve la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Esto lo contamos Y está Señores vamos a ver la repetición De una serie de pases Que la armaron con toda la paciencia Ahora te digo La recepción del atacante Es espectacular Como se perfila Y la volea para convertir Que más te podes Vuelve la acción El Barcelona Volverá también Que espantosa esa barrida Este le van a sacar tarjeta Seguro Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Contro la Joe Felix Y está por el empate Ha llegado fácil esa pelota Tito Lewandowski Busca encontrar la jugada El arquero fenomenal Con esta tajada Y está todo listo Para que se realice el cambio Metiéndose en zona de peligro Este Barça Pero no Perdieron la pelota Esto será lateral Van a mover el banco de suplentes Para un cambio Andrés Guardado Ya entramos en los últimos Veinte minutos de partido Hay presión Pero regresa bien A la portería Joe Felix El público Que grita Y el culet Buscando el empate Hasta ahí nada más Llegó el ataque Francisco Buena pelota Y posibilidad de algo acá Y consigue dejar la marca atrás Esa fue buena Oriol Romeo La maneja de Young Se han jugado ya Treinta y ocho Del segundo tiempo La pelota Para Joe Felix Ahí se viene El ejército Desarmado De Barcelona Buscando el empate Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Lewandowski la tiene Ocasión del empate Gol Empataron el full Por los premios Bueno a veces Los postres te salvan O a veces te dan un disgusto Como en este caso Esa pelota que acaba de pegar En uno de ellos Y se fue para adentro Y se fue para adentro En otro momento Lo mejor Se podía ir afuera Pero no No ha habido suerte Y la pizarra Por ahora Uno a uno Están sumando 120 segundos Al partido Rodríguez Parece que lo va a probar Desde ahí Directo al arco Lo va a probar ¡Gol! 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 ¡Esto es increíble para tirarse los pelos! ¡Mario lo están ganando! ¡Hay que festejar! Terminaba el partido ¡Fijate los jugadores! ¡La alegría! Otra vez con este pedazo de gol de tiro libre que salió a la perfección Fijate el efecto que le da y donde se va a meter la pelota ¡Final del partido de ruta para el Barcelona! Y este mínimo resultado representa lo que se vio en el partido muy peleado muy luchado y por eso creo que la diferencia mínima es lo que hay entre el que ganó y el que perdió Vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!